¿Qué es el Plan de Igualdad de Mediterránea? Estamos aquí, acabamos de firmar el Plan de Igualdad de Mediterránea y por parte de la empresa hay un compromiso muy exhaustivo en ayudar e intentar solucionar de alguna manera y favorecer a aquellas personas que sufren violencia de género. Dentro del plan también se comprometen a intentar igualar todas aquellas desigualdades que hay entre hombres y mujeres porque somos un sector muy feminizado. El 80% de esa plantilla son mujeres y el otro 20% es una plantilla masculina. Y entonces lo que se pretende con este Plan de Igualdad es mejorar las condiciones laborales y las condiciones económicas para que todo el mundo tenga el mismo sueldo equitativamente. Por ejemplo, si hay un jefe de cocina y una jefa de cocina que todos cobren por igual. Y eso es lo que se pretende con este Plan de Igualdad. Este plan es un Plan de Igualdad para hombres y para mujeres. Los hombres y las mujeres son diversos y diversas y en este plan lo que recoge es la diversidad. Gracias. 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 ¡Gracias!